No es amor Escúchame, si algún día te fallé, discúlpame Sabes, no era mi intención Te amo como a nadie he amado Entiéndelo No supiste comprenderme y todo acabó Me juzgaste, no tuviste compasión Y aunque no me lo creas estoy llenando Por tu amor No me lo niegues, sé que te hago falta Sé que me extrañas como te extraño a ti Y sin tus besos pasas cerca mi alma No podré sobrevivir Y si he probado el sabor de otros labios En el intento de olvidarme de ti Pero hay algo que es cierto Que estoy muriendo lentamente sin tu amor Escúchame, si algún día te fallé, discúlpame Sabes, no era mi intención Te amo como a nadie he amado Entiéndelo Entiéndelo No supiste comprenderme y todo acabó Me juzgaste, no tuviste compasión Y aunque no me lo creas estoy llenando Por tu amor Ya comprendí que tan duro es el amor Ya comprendí que se siente en el dolor Estás como un corazón que siente frío Se esfuerzo todo retirado al olvido Y si te vas, te lo juro, ahí estaré A donde vayas, tu sombra yo seré Si sientes frío, seré tu abrigo Te amo y fongo a Dios por despido Escúchame Si algún día te fallé, discúlpame Sabes, no era mi intención Te amo como a nadie he amado Entiéndelo No supiste comprenderme y todo acabó Me juzgaste, no tuviste compasión Y aunque no me lo creas estoy llenando Por tu amor